¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Como vieron en el título de este video, vamos a averiguar si se puede jugar Warzone Mobile en PC. Para que no te comas un video de 8 minutos, déjame decirte que actualmente no se puede jugar Warzone Mobile en ningún emulador. Así que no pierdas tu tiempo buscando videos o tutoriales que te enseñen a descargar Warzone Mobile para PC. Porque lamentablemente pues no se puede. Y si tú vas a buscar esos tutoriales pues te van a meter más de 8 minutos enseñándote solamente a cómo puedes instalar el juego. Pero nunca te van a mostrar un gameplay, peor te van a mostrar la configuración del juego. Porque prácticamente pues no se puede. Así que gente, pues no se puede jugar Warzone Mobile en PC. Pero si los creadores deciden sacar alguna versión compatible con un emulador o si ellos mismos hagan su propio emulador. Yo les estaré avisando por este canal, así que no olviden suscribirse. Y además gente, si se quedaron con las ganas de probar Warzone Mobile, les recomiendo que prueben COG Mobile. Si no sabes cómo descargarlo en PC, te voy a dejar este tutorial para que vayas a verlo y así empieces a jugar.